Estudiantes en Alabama que han dado positivo al coronavirus organizan fiestas COVID en un macabro juego donde gana el que se infecta primero, informaron autoridades en momentos en que la pandemia hace estragos en el sur de Estados Unidos. La noticia emergió por primera vez cuando el jefe de bomberos del condado de Tupskoloxa, cerca de la ciudad universitaria de Brigham, confirmó los rumores en una reunión de concejales. Hicimos una investigación, nos la confirmaron no solamente las oficinas de los médicos, sino también el estado. Dijo que tenía la misma información, afirmó el bombero Randy Smith.